Bueno, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Hoy nos acompaña la maestra Nolangélica López Delgado. Ella es egresada de la Escuela Normal Veracruzana, licenciada por la UPN, Universidad Pedagógica Nacional. Ha hecho innumerables cosas. Bueno, ahora sí que si las innumeramos, no nos van a alcanzar aquí el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de las principales. Ella, aparte, tiene diplomas por el mérito académico. Bueno, aquí está con nosotros. Vamos a presentárselas a ustedes. Nolangélica, ¿qué pasó, Nolangélica? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto Calderón. Gracias por invitarme a tu programa. Le agradezco la invitación personal y felicitarte también por tu trayectoria, porque además de ser un buen sociólogo, también tu faceta como escritor va en auge. Muchas gracias, hombre. Pero, ¿por qué no me entrevistas? No, es cierto. Sí, podemos invertir. Sí, ¿verdad? Y invertir el rol. No, muchísimas gracias, pero platícanos de varias cosas. Para empezar, me gustaría que nos comentaras acerca de tu mérito académico. ¿Cómo estás? Es que no sé muy bien. De las cuestiones académicas de la normal y de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Bueno, hay lagunas muy grandes, pero muy, muy grandes. Así es que, pues, si nos platicas, nos comentas acerca de esto, pues, estamos para escucharte. Muchas gracias. Pues, sí, como tú lo mencionaste, soy profesora normalista, orgullosamente egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruz. Ana fue la última generación de profesores. Sí. Y, bueno, posteriormente hice mi licenciatura en Educación. Y gracias a este trabajo docente y educativo que he desarrollado, pues, me ha permitido desarrollar habilidades muy importantes, herramientas que me han servido para poder desempeñarme en otros ámbitos laborales. Y como profesora normalista estoy muy orgullosa que, bueno, tengo tres diplomas al mérito académico otorgado por la Secretaría de Educación. Eso quiere decir que los maestros en función que estamos desarrollando nuestra actividad, bueno, pues, somos de alguna manera evaluados desde hace un par de años por la Secretaría de Educación. Y quienes, pues, acreditamos, como quien dice, aprobamos esos exámenes, pues, estamos certificados para trabajar como profesores. Entonces, pues, tengo tres diplomas al mérito académico. Y, bueno, aparte dentro de la actividad, ¿tú eres maestra de jardín? Sí. Soy, mi título es profesora de educación primaria y, bueno, posteriormente mi licenciatura fue en educación preescolar, educación básica. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque veo que tienes ganados algunos premios de elaboración de juguete didáctico, artesanal, algo así, ¿no? Ah, pues, sí. Siempre me ha gustado participar en diferentes actividades, tanto de mi zona escolar como las convocadas por la Secretaría de Educación, o lo que era antes la Secretaría de Educación y Cultura, ahora CEP. Pero el principal fue, hace un par de años, un concurso el cual convocó la Casa Museo Cuevas, que fue el juguete arte objeto. En esa convocatoria se nos invitaba a participar creando un juguete, arte objeto, pero que tuviera una finalidad que pudiera ser de apoyo a niños con capacidades diferentes. Ah, mira. Entonces, en esa ocasión, elabore un juguete, una obra, una obra de arte, que le puse por título Sarabanda, y fue elaborado con una botella de, bueno, aquí vamos a hacer comercial, de Bel Rosita. Sí, sí, sí. Y todo fue material reciclado. Entonces, fue un juguete que tenía la finalidad de desarrollar la coordinación motriz en niños que estuvieran incapacitados para caminar, para moverse, y que desde su silla de ruedas o su asiento pudieran utilizar, pegarle a ese objeto con una pelota atada a un cordón telefónico, Ah, mira. Entonces, bueno, fue algo muy satisfactorio porque, pues, fue una obra de arte, pero con una finalidad, con un propósito educativo. Ah, mira, qué bien. Y, pero no es el único, el único objeto, el único juguete que has elaborado. También tuviste un premio internacional, según tengo entendido. Es este. Ah, ese es un premio. Es este, sí. Fue mención honorífica. Ah, mira. Fueron diez menciones honoríficas y tres primeros lugares. Y fue un concurso internacional. Este lo convocó. José Luis Cuevas. José Luis Cuevas. Ah, mira. El museo José Luis Cuevas. Y aparte tienes otros, otros, otros juguetes, ¿no? Elaborados, creados por ti para, en algo que tienes algún reconocimiento, algún premio. Bueno, son títeres, básicamente. Títeres elaborados también con material de reuso. Creo que como profesora rural, que me desempeñé la gran parte de mi carrera, bueno, un profesor rural que se enfrenta ante tantas limitaciones de todo tipo, pues, se forja en nosotros un carácter y una creatividad que no la tiene cualquier profesor. Y porque es resolver problemas ante la carencia de recursos materiales humanos. Sí, sí, recursos. Materiales y económicos y de toda índole. De toda índole. Tienen que crear, poner mucho ingenio, ¿no? Para poder hacer muchas cosas, ¿no? Así es. Resolver problemas. Exacto, sí. Relacionados con nuestra tarea educativa. Y bueno, en el nivel preescolar, que es donde me he desempeñado, un, pues, una herramienta valiosa es la utilización de títeres. Fíjate, ¿no? Sí, es un... Además, como que los niños se identifican mucho con eso, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, es un auxiliar didáctico valioso, pero también el títere tiene cualidades que favorecen en el niño, en el espectador y aún en los adultos. Sí, sí, exactamente. Este, pues, una situación, una comunicación, ¿no? Muy, muy importante. Es un lenguaje, es un tipo de lenguaje. Y bueno, en el año 2004, con motivo de los 400 años de la edición, de la primera edición del libro del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es que decidí montar con títeres la obra de Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué tal? Y todos fueron elaborados con material de reuso. Fueron, la verdad, todavía los conservo, unos títeres muy, muy importantes. Y todo fue en el marco de celebrar con mis alumnos de preescolar, precisamente, este hermoso libro que es la joya de la literatura hispanoamericana. Entonces, fue todo un año de trabajar con ese libro, con, bueno, adaptaciones infantiles del libro del Quijote, varias versiones para niños. Y, bueno, gracias a ese trabajo que hicimos de desarrollar el pensamiento matemático, la cuestión social y todo lo que tenía que ver con las competencias de conocimientos de los niños, pues, es que la Secretaría de Educación nos dio, pues, un premio que por primera vez se instituyó. Es un premio nacional, ¿no? Un premio nacional, que es el premio a la promoción de la lectura en escuelas de educación pública, utilizando ese gran acervo con el que cuentan todas las escuelas, que son los libros del rincón. Mira, no, muy bien, ¿no? ¿Y ese premio te lo entregó el presidente de la República? Sí, fue en el año 2005. El presidente, en aquella época, Fox Quesada, entregó este premio y con mucha satisfacción decirte que, en esa ocasión, fui la primera o primer profesor veracruzano y a nivel nacional en recibir ese reconocimiento, porque esta modalidad ya existía para escritores que narraban sus historias de vida, cómo la lectura les había transformado, y también en la modalidad de casas de cultura u otro tipo de contextos, pero no en las escuelas. Entonces, por primera vez se instituye esa modalidad también, la promoción de lectura en las escuelas públicas. Quiero comentarte algo, fíjate que el tiempo aquí vuela, la verdad es que yo quisiera platicar más de esto, porque tengo entendido, bueno, algunas gentes me han comentado que, en tu caso, con tantos reconocimientos y tantos premios, ganadora de un premio internacional, ganadora de premios nacionales, ganadora del premio al fomento a la lectura, entregado por el propio presidente, de manos del presidente de la república, donde realmente, bueno, te reconoce como una persona que estás muy comprometida con la educación, y eres jalapeña y no se... y bueno, y en tu ciudad, este... ahora sí que, como dicen, nadie es profesor en su tierra, ¿no? Se debería de hacer un reconocimiento a la gente que hace una labor, como en tu caso, ¿no? Yo no recuerdo que alguna institución educativa, no por menospreciar a nadie, ni mucho menos, pero, este... pues bien valdría, bien hubiera valido la pena que te reconocieran toda esta actividad en tu propio estado, ¿no? El gobierno del estado, el municipio, no sé, la verdad es de que esto... esto es una prueba más de que muchas veces las autoridades, este... pues tienen la vista mirando hacia otros lados, y no hacia veracruzanos que realmente están haciendo una labor importante sobre los alumnos y sobre todo este desarrollo cultural en la ciudad, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en el año 2008, fui acreedora al premio al reconocimiento mujer veracruzana 2008, que en esa ocasión se reconocieron a 10 mujeres veracruzanas, y uno de los aspectos por el cual el gobierno del estado y el congreso del estado de Veracruz con el... bueno, en aquella época estaba la coordinación del programa estatal de la mujer, no, ya estaba implementado el Instituto Veracruzano de la Mujer, fue precisamente uno de los méritos que ellos consideraron, pues fue este premio aunado a la labor que venía desarrollando como agente municipal de mi comunidad. Ah, mira, interesante. Entonces, aparte de todo esto, de esta labor educativa con los niños y toda la creatividad y todo esto, este... Eres una mujer que fue agente municipal. Sí, la primera mujer agente municipal de mi comunidad, de mi congregación, se llama la Congregación La Libertad, municipio de Coatepec, donde vivo ya desde hace varios años. Tú mencionabas hace un momento jalapeña, sí, pero soy mitad jalapeña y mitad coatepecana, porque aunque mi infancia, mi juventud la viví en Jalapa, pues estoy registrada en Coatepec, donde radico actualmente desde hace un par de años. Y bueno, también, además este Premio Nacional de Promoción a la Lectura, pues también tengo dos premios nacionales de la Fundación Cente para la Cultura del Maestro Mexicano. Uno fue por innovación en ceremonias cívicas y el otro fue por proyectos de desarrollo con la comunidad. ¡No, hombre, qué barba! Ah, te mandan a felicitar, dicen felicidades a la maestra... De Martín Blasquez. Sí, mi amigo. Ah, mira, no, hombre, muchas gracias, muchas gracias a Martín Blasquez. Del Círculo Cultural Coatepecano. Qué bueno, me da mucho gusto que la gente esté escuchando el programa y que te felicitan, porque realmente eres una persona con un compromiso social, educativo, social, y hacia tu comunidad, muy importante, ¿no? Porque, bueno, ya hablando acerca de que fuiste agente municipal, ahí inicia también tu carrera política, porque, bueno, ya tienes una trayectoria ahí en Coatepec, ¿no? Trabajando para, pues, para la comunidad, ¿no? Realmente para la comunidad. La gente que te conoce, vaya, eres muy querida por los coatepecanos, ¿no? Porque saben de tu honestidad, ¿no? De tu honestidad como persona, como líder. Este, que no estás donde está la corrupción, sino realmente estás con la gente. Eso te da muchos puntos a favor, que eso es muy positivo, porque, pues, mucha gente de la que entra a la política realmente, pues, está por el interés personal y no por el de los demás, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esto, de tu trabajo político en Coatepec. Sí, he desarrollado un trabajo político, aunque yo no me considero política. Yo me considero más una ciudadana comprometida con mi entorno, con mi mundo, con mi planeta, para poder aportar un poquito y tratar de hacer cambios que son necesarios. Y como profesora normalista y profesora rural, que siempre he sido, considero que somos también agentes de cambio social. Y bien, pues, por desarrollar una actividad comprometida con mi comunidad educativa, con mi comunidad en general, es que fui invitada por los ejidatarios hace un par de años para participar en la agencia municipal y fui primero auxiliar, después fui suplente y posteriormente agente municipal. Con una labor honorífica, pero de mucho compromiso y me sirvió mucho para poder conocer, identificarme con las familias de mi comunidad, con las causas de las mujeres. Decirte que principalmente me aboqué a defender a mujeres en conflicto. A veces es muy difícil, es lo que tenía yo que preguntar, ¿no? Para empezar, ser agente municipal en una cultura donde predomina el hombre, y más en comunidades, son pequeñas, donde la mujer, para ganarse un espacio, es que realmente necesita ser una mujer destacada. Y después llegar ahí, convivir en un ambiente, pues, no sé, no conozco, pero tú nos vas a platicar, no sé, si sea adverso, ¿no? Y después entrar a los conflictos que tú decías acerca de la defensa de la mujer, pues es toda una labor no sencilla, ¿no? Sí, 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 así fue. Y, bueno, fue el tratar de gestionar también apoyos, tratar de orientarles a las familias en muchas problemáticas, pero también esto fue de la mano al rescate del patrimonio histórico-cultural de Campo Viejo, que es una zona arqueológica que, pues, está siendo de alguna manera dañada con la anuencia de las autoridades de todos los niveles, porque tenemos en Campo Viejo once montículos y una gran cantidad de vestigios que evidencian el origen de la cultura en Coatepe. Sí, fíjate que en alguna ocasión pasando por ahí, no sé si es una primaria o un kinder, es que no recuerdo muy bien, vi unas piedras ahí en la parte del jardín de la escuela, que es como, pues, vestigios históricos, ¿no? Sí, sí, son esculturas. Son esculturas, este, no sé si... En la época preclásica. Como una rana, creo, es que ya no me acuerdo muy bien, ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, en Campo Viejo abundan el simbolismo de animales asociados al agua, ranas, serpientes, y las que tú mencionas están en la escuela primaria, son tres esculturas de basalto, de gran tamaño, y son de ahí, originarias de Campo Viejo. Mira qué bien nombre, y ahora con la anuencia, como tú decías, de las autoridades para fraccionar toda aquella zona que tiene una riqueza arqueológica importante. Y natural. Sí, y natural, ¿no? Además, ¿no? O sea, este, pues, está rompiendo con parte del patrimonio histórico de aquí, de Coatepe, ¿no? De la zona, ¿no? De la región, ¿no? Sí, así es. Bien, pues, pues, esa ha sido mi labor, principalmente, también, contamos, no Norangélica, sino la comunidad educativa organizada, alumnos, padres de familia. Tenemos otros dos reconocimientos estatales. Uno es un reconocimiento estatal a la labor del maestro Veracruzano por la promoción de obras sociales, porque siendo profesora unitaria, pues, gestioné varias obras, bueno, en organización, en coordinación con la comunidad y los padres de familia, y logramos introducir algunas obras básicas, ajá, con el apoyo de la autoridad municipal y el otro reconocimiento también estatal, igual a la labor del maestro Veracruzano, y ese fue por innovación pedagógica. A eso, ¿no? Norangélica, la verdad es de que, este, ahora sí que mi, otro reconocimiento más, mi reconocimiento a ti, ¿no? Y ese es el que más cuenta, ¿no? Sí, no, porque tantas, tantas cosas que, tantas cosas que has hecho, la verdad es de que es, es sorprendente, en serio, ¿eh? No cualquier gente tiene un compromiso tan grande con su comunidad, con sus alumnos, este, y aparte, pues, con su familia, porque eres, este, madre de familia, esposa, este, porque, bueno, ves las cosas de tu hogar, ves las cosas de tu escuela, ves las cosas de tu comunidad, atiendes a todos, y, este, y yo supongo que has de tener también un desgaste, o, o, con esto, ¿no? Bueno, una satisfacción cuando las cosas salen, obviamente, ¿no? Claro. Y eso lo compensa todo, ¿no? Pero, pero también debe de haber un desgaste, ¿no? O sea, de tu persona que digas, ah, su, este, se llena tu cabeza de, 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 de los conflictos de otros, ¿no? Y que luego tú le tienes que entrar para resolver, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, 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 pero lo hacemos con mucha satisfacción. Bueno, efectivamente, en la mujer es un poquito más complicado porque no he dejado de desarrollar mi función como mamá de casa, como madre de familia. Exacto, sí, sí, sí. Y, pues, estamos comprometidos con, en este caso, particularmente con mi municipio, con Coatepeco. Y hablando de esto ya para, para darle forma a todo este asunto, este, bueno, que ya le has dado tu más forma que nada, ¿no? La verdad es de que una hora no da tiempo para hablar. Sí. Vaya, en una hora nada más platicamos de todos tus logros. Ahora imagínate si me los platicaras de cómo le hiciste para que se diera cada uno de ellos, pues eso sería, necesitaríamos unos 10 programas, ¿no? ¡Date! Pero, este, bueno, una cosa importante es que se ha reconocido realmente tu labor por las autoridades, por tu municipio, por, este, algún partido político y esto ha fructificado y te convertiste en una candidata. Aspirante. Bueno, primero un aspirante. A ver, platica, no sé, perdón, disculpe, es que hay términos que no conozco muy bien, pero si tú nos ilustras aquí cómo está eso. Sí, sí, a ver, platica cómo es esto de que ahorita vas a entrar en funciones empezando el año, es empezando el año, ¿verdad? Sí, el primero de enero. El primero de enero vas a ser... Regidora primera del Honorable Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. Ah, vale, muy bien, perfecto. Y la regidora primera, o sea, como que tiene diferentes, se encarga de diferentes cosas, ¿no? Sí, pues... ¿Eso todavía no lo definen? Estamos en ese ejercicio de definir las comisiones, son 21 comisiones edilicias de acuerdo a la ley orgánica del municipio libre y es muy probable que presida, y me gustaría presidir, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Sí. También la Comisión de Fomento Agropecuario y la de Participación Ciudadana y Vecinal. Hay posibilidades que presida yo estas comisiones, después de ya haberlo consensuado con los demás compañeros. No, no, qué bien, qué bien, no, pues, enhorabuena y ojalá y todo esto se dé, ¿no? Es cosa de luchar por ello, ¿no? Y te preguntaría, ¿qué es lo que te motiva a tomar estas comisiones ahora que vas a tener este puesto de representación popular? Sí, pues, lo que me motiva es seguir sirviendo, pero ahora del otro lado, porque yo he estado trabajando de manera organizada con mucha gente linda, pero del lado de la sociedad civil, desde esa trinchera. Ahora, pues, me corresponde estar del otro lado, auxiliando a quien será nuestro presidente municipal, formando parte de un órgano de gobierno municipal, y el interés es principalmente seguir sirviendo, seguir sirviendo al prójimo, a mi comunidad, a mi municipio, independientemente de las comisiones que vaya yo a presidir, pero es poder atender, atender a la ciudadanía. Bueno, no, pues, nos da mucho gusto, y en serio, nos da mucho gusto que nos hayas visitado aquí en Radio Ver, esta es tu casa, las veces que tú gustes venir aquí a comentarnos alguna cosa de Coatepec, porque, pues, es, ahora sí que es una ciudad hermana, estamos a nada, vaya, de Coatepec, gente de aquí, de allá, familias, gente que tiene familia allá y aquí, trabajos, unos viven aquí, trabajan allá, otros viceversa, y, bueno, este, estamos hermanados por muchas cosas, ¿no?, por la región y por tantas cosas, ¿no?, y siempre habrá, este, un motivo para poder visitarnos aquí en Radio Ver y platicar acerca de todo lo que vas haciendo y las comisiones, a ver qué tal te va en estas comisiones, ojalá y las que estás proponiendo se logren, y para tú, para tu persona, y desde esa nueva trinchera, este, pues, nuevas satisfacciones, nuevos triunfos, este, te deseamos siempre lo mejor, vas a seguir ganando premios, eso yo casi estoy seguro, porque es una persona que está comprometida con la gente, este, mis felicitaciones por tantas, tantos logros que has tenido a lo largo de tu carrera, este, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando contigo, vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar nuevamente a Karen Sousa.